Sí, ahora sí, nos dieron el permiso para restaurar el tambor, Sonor, de la época del 70. Un tambor impresionante, intacto. A ver, como te dije recién, el tambor es único. El problema es que está muy corroído por la humedad, tiene mucho óxido, está en muy mal estado. Pará, no miras que no sabes de qué estoy hablando. Bueno, anda, hace clic acá arriba y anda a ver a dónde me encontré este pedazo de tambor y una pedazo de batería en un lugar impensado. En este video vas a ver cómo lo voy a restaurar. Si tenés mucha ansiedad y querés ir a ver el producto final, anda a este minuto que aparece ahora en pantalla. Te dejo en la descripción el Discord, donde vas a encontrar fotos del proceso paso a paso que yo fui subiendo con los días. Vamos a sacar absolutamente todo del tambor, pieza por pieza. El proceso de limpieza es poner las cosas en vinagre y bicarbonato y dejarlo aproximadamente 24 horas. Acompáñame, vamos con eso. Bueno, a ver, tenemos acá todo desarmado absolutamente. Está el cuerpo del tambor. Acá tenemos todas las piezas por separado, individuales. Los tornillitos de cada uno de los cerrajes. Las sordinas separadas. Todo, todo eso, todo eso está acá adentro con vinagre y bicarbonato. Esto va a estar 24 horas ahí. Lo mismo hay que hacer con estas dos piezas, con los aros. Vamos a intentar a ver qué pasa. Bueno, amigos, acaba de llegar Graciela. A ella le debemos todo este contenido, el contenidazo del tambor. Es la dueña del tambor. No habla español, por eso está callada acá al lado mío. Pero a ella le debemos todo esto, así que un gracias a Graciela. Déjenlo ahí en los comentarios, que está buenísimo y siempre ayuda. ¡Chao, Graciela! ¡Chao, chao, chao, gracias! Nuevo día. Está todo nubladito, un poco feo y muy frío. Y tengo acá el resultado de 24 horas de vinagre y bicarbonato sobre los tornillos. El agua está recontra súper turbia. Medio que esto sigue haciendo burbujitas. Al parecer está saliendo el sol, no sé. Ya no entiendo nada del clima. Lo que tampoco entiendo es qué onda, cuándo están listos los tornillos esos. La verdad que no tengo idea. Así que me parece que los voy a dejar un tiempo más. Total, no molestan. Y hay un montón de trabajo para hacer en lo que es el casco de la tarola. Y en los aros de la tarola. Bueno, hace como horas que estoy acá. Limpiando, limpiando, limpiando. Y sorprendentemente sale bastante el óxido con esta esponjita normal y detergente. Pero está haciendo un frío increíble. Así que me voy a llevar esto para adentro porque se está complicando. No, bueno. Están quedando zarpados, miren. Tremendo la diferencia. Bueno, y acá más claro, echarle vinagre, ¿no? El antes y el después. Bueno, ya están listos todos los tornillitos. Quedaron increíbles, pero se hizo re de noche. Así que esto va a seguir mañana. Bueno, a ver. Muchos doritos después. Acá están los aros que ahora vamos a sacar. Esta es la peor parte de todo el tambor. Los aros están destruidos. Así que les puse limón, bicarbonato, vinagre como siempre. Y armé esta especie de tapón para que no se vaya el agua. Vamos a limpiarlos, como hice antes. Y les muestro el resultado. Bueno, ¿quieren ver resultados? Si quieren ver resultados, suscríbete al canal primero. Y ahora te lo voy a mostrar. Tuki, el casco impresionante. Está como nuevo. Solo esponjita con detergente y agua. Y salió todo. Está impresionante. No se puede creer. Los aros, si bien no tienen más óxido, están corroídos por el paso del tiempo. Esto no se le puede sacar. Lo que hay que hacer es volver a cromar. Ahora sí, está absolutamente todo hecho. Fueron tres días de trabajo. ¿Querés ver cómo quedó? Suscríbete al canal entonces. Y cuando te suscribas te lo muestro. ¿Ya te suscribiste? Míralo entonces. Bueno, espero que te hayas divertido con el video tanto como yo. Te dejo este video acá y este video acá. Y mi cara para que te suscribas. Nos vemos en el próximo. Chau.